Música Bien amigas y amigos, continuamos aquí en La Movida Uruguaya, continuamos con la Tana continuamos con esta joven alocada, de 20 años, de la Zacacia que dijo, me voy, me voy, y bueno, me está allá vos sentís la gente como te quiere, vos sentís la gente yo les digo a esos oyentes, les digo que tienen cada programa que les agradezco tanto cariño que me hacen sentir, que a veces es como mucho no sé si me lo merezco o no, pero me llenan el ángel, la verdad que sí sabés que es algo impresionante cuando yo veo el programa, me quedo contento me quedo feliz porque aparte de tener un trino para trabajar y otra de las curiosidades, te juro que decidí no preguntarte lo, pero sí te lo voy a preguntar un argentino trabajando con música uruguaya, ¿cómo te apoya? y como cuando él se equivoca que vos lo corregís, o bueno, intentas arreglar la situación ¿cómo quiere la música uruguaya? porque mi compañero me quiere como si fuera su mamá, él me quiere como si fuera su mamá la verdad que yo lo amo con el alma porque es un amigo que con él la conocemos en el trabajo yo era supervisora general de la empresa y la coordinadora dentro de la empresa y ahí nos conocimos y de ahí surgió a su radio y empezamos, ¿sabés dónde? en la casa, con una computadora, un micrófono y una camarita chiste así viste, con un micrófono y sobrecelular, así empezamos a salvar de nosotros a siempre que teníamos conmisa y a la batería ¿y la batería que no es siempre tú? siempre, son baterías que no nos regalamos, siempre y la batería uruguaya que yo la tengo, la que tengo ahora que la regaló la señorita que está ahí que es una querida amiga que tiene una mamá de la batería ¿estos es de Uruguaya también? ella es Uruguaya de Paysandú, pero es de sí, es de Paysandú pero vive yo así que tenemos ya, estos son pétalos de rosa hola los tenemos aquí, si miren, los vamos a mostrar divinas los tenemos para homenajear a la, ahora, bueno, por favor con una alza si quieres el florero no, porque después se lleva a la mesa que son de nuestro jardín, ¿viste? sí, sí, el hermoso, el hermoso jardín sí, sí, somos jardineros y bueno y tratamos de, a la patrona si no le pongo flores si ustedes se ponen en situación y me patean sí, me patean pero, así que tu vida es vinculada a Paysandú, está con mucha gente, ¿no? sí, sí, yo estoy vinculada en un montón de lugares, en Soriano, en Rocha acá en Uruguay tengo mucha vinculación de gente que aparece muchísimo este, decime una cosa este, decime una cosa ¿te desea alguna, particularmente, personalmente, te desea alguna meta a llegar a hacer algo dentro de la comunicación? sí, mira, la meta mía sería yo en la radio me encanta, la amo ojalá tuviera sábato de los días pero bueno, lamentablemente, si nos salimos los sábados que es la previa de los sábados ¿y? y a dolor aprendemos con la Toda Plena, de 19 a 21 y después con Radio del Aguante, hasta las 23 horas pero bueno, son programas correlativos, que por general se me vienen muchísimas personas de Argentina viste que está de Pío y demás como artistas, que estuvo Ancides, que estuvo Gino, la Luna un montón de gente conocidísima allá pero bueno, sería como un honor para mi poder hacer esta audiencia ¿sí? sí yo creo que como, yo creo que como conductora o sea que hay dentro de la comunicación vos, tenés, tenés, tenés de verdad, a ver, yo te veo en serio, te veo no, 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 no pero claro, a ver, yo te digo sinceramente este programa que comienza fue una idea de mi mujer la locada idea de mi mujer que yo le dije, a mí me gustan los programas que hay a mí me gusta ir un programa así y dice, ¿por qué no lo haces? no, sí, pero fue ella la que me aguantó la cabeza y dije, bueno, está no, no, porque aparte, acá la edición vamos a decir, y te voy a agradecer públicamente, porque ella escribió grabando en vivo, mientras que estábamos haciendo esta nota y esta nota, está hecha en broma o sea, vamos a decir que toda la decoración que ustedes están viendo detrás de pantalla no existe, es un fondo verde y bueno, uno a veces cuando es productor es la página es la página para que nosotros vean lo que no es real y en realidad, gracias, porque no largaste ese envío pero igual, vamos a tener una oportunidad de largar un envío habrá más tarde, ustedes lo van a ver mucho antes de lo que va a salir en este programa pero gracias, gracias, de eso mismo me refería son códigos son códigos porque hay que respetar el espacio de oro vos sabés que yo también me quedé muy contento porque capo como otras personas que quisieron vincularse a la movida uruguaya y como se quisieron vincular a la movida uruguaya se me sabe que en la movida uruguaya se me sabe que en la movida uruguaya iban a sacar no sé, pero vos viste no se da un mango me entendés, o sea, lo hacemos de amor de corazón se me hicieron vincular a la casa porque se pensaron que iban a hacer plata ya que no hablamos de cualquier peste me entendés que hacíamos esto con esto o sea, cosas que empezaron a difundir cosas que son privadas, son muestras o cosas que no son reales o que no son tan guardas cuentas yo ni siquiera nombres quiero dar pero ese tipo de prensa no nos ayuda a nosotros porque yo pienso que, yo sinceramente estoy muy feliz y yo siempre pensé el campo con toda la vinculación como lo siguen al campo es algo impresionante y está haciendo radio y yo le dije a él estaría bueno y ahora tiene unos proyectos para metarse inclusive tiene unos pilotos después hay un colegio que tiene más facilidad para poder insertarse y a una a otra ayer la vinculación es como que va cerrado no es tan fácil hablo de distinción de aire no hablo de distinción de aire pero me parece que allá la vinculación es como que escucha volando adelante es como que no tiene tanta entrada de la vinculación pero si vos, con la gente que te sigue me decís que no tienen entrada no llamar el capo también él subió una te voy a decir más Ariel Pérez es un gran comunicador de Cafés Express aquí en Montevideo que recibió mirá que él me lo está diciendo y está la nota colgada la puede revisar ahí en la movilidad le hago una nota antes que le entreguen el cuarto iris porque el pueblo lo elige y yo le pregunté a él le digo que lindo lo de la comunicación y está la nota él me lo dice ahora lo que es las radios online y la televisión online es lo que está en punta en Inglaterra Alemania en todo ese lado ya no existe más la televisión de aire ni de cable y la verdad está perdiendo a ver no porque yo estoy haciendo esto claro porque este producto es un producto que a mí me gusta no es un producto que quizá le guste a la gente pero yo quiero hacer porque yo considero como vos creo que consideras lo mismo un pintor pinta un cuadro para que lo recuerde un escritor escribe un libro es hermoso dejar la huella dejar una huella que te recuerden y digan te acordás cuando se me ha movido un guayo te acordás o te acordás de la tabla aquella nunca que siempre dice las cosas como todo se acordás de que alegrón se acordás de que el cielo 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 se acordás de lo que te dejo digo y esto son cosas que nosotros tenemos que hacer porque no es por fama no es por dinero porque le damos la oportunidad a la gente a que nos conozcamos más porque es como estar aquí dentro de casa seguido también en realidad están de todo corazón muchísimas gracias gracias por venir gracias por ser la persona que sos este y continuar continuar con esos ritmos continuar con esas cosas maravillosas que sabes vos las estamos viendo un saludo enorme a toda tu audiencia un saludo grande a tus compañeros un saludo grande a esos artistas que acceden a tu programa y a esa comunicación que tenés que es maravillosa y gracias por la mujer que sos la verdad no, yo te agradezco a vos por primero que nada por haberte acordado de mi y haber cortado tu ojo en invitarme este para mi un placer enorme ya te digo quedé a sellado con la primera entrevista que me hacen a mi así que yo te agradezco yo le mando un pedido enorme a toda tu audiencia y gente le digo algo ánimen el ser ánimen el ser ánimen el ser ánimen el ser haga lo que les gusta ánimen el ser que nunca está hablado porque tengan 60 años todavía son joven y como digo en mis programas cuando termino sean felices lo demás es consecuencia eso se lo dirijo a ustedes la Tana de como comunicadora si sos la primera mujer en el 2018 esperemos que estuviera más tuvo también la presidencia una mujer no porque también tuvo otra mujer que fue la directora de críticos del uruguay del teatro una mujer maravillosa un material impresionante gracias Vigila Vigila la Tana como fue que dijiste sean sean felices lo demás es consecuencia así terminamos el programa del día de hoy cuando se cierran las luces se prendan las cámaras comenzaremos un nuevo programa diciéndoles bienvenidos a la movilidad uruguaya que se encuentran en la movilidad uruguay en la movilidad uruguay en el futuro de la movilidad uruguay en la movilidad uruguay